Música Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Música Yo andada perdida, perdida el día de hoy, con sus tiernas manos me acarició. Música Tomó en sus brazos, y allí me arrulló. Música Señor, su voz me asegura, contigo Él está. Y está para siempre, por la eternidad. Música 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 Música